Ponlas a gozar, jajaja, vamos a demostrar como se hace Todo el mundo está en su viajillo en la disco afincado Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Te me jalaste por la mano y me perreaste ¿Qué? ¿Qué? Oye mami, ¿tú me conoces? Quiero que le den, 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 den Rompi la pila, pila, pila Quiero que le den, 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 den Rompi la pila, pila, pila Esto va suave Esto es lo que sucede porque te va tan fuerte Te voy a dar por letra Dice así Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¿Cómo matarlo, ja? Vamos, perra dólares Dale duro Vámonos pa' el suelo 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 Vuelvo al tuje Contra la pared Vene al tuje Contra la pared Sacude el tuje para abajo El mundo está en su viajillo en la disco afíncao Y la madre es que no diga que yo aquí le he montao Matías Mareco DJ Lucas Remix Con el ritmo más cabrón Del Parison Que lo que lo que DJ Alan Gómez Bendecido